¡Suscríbete al canal! Escucho un auto, escucho un auto, ¡no se vayan sin mí! ¿Cómo coño ha hecho eso? ¡Mierda! Con intro y todo, chaval, que p*** Es un p*** sicario Ya me quito el título de sicario Sí, sí, sí Se ve bien, se ve bien, confirmado No, no se te escucha Confirmado Se te escucha, estoy claro ¿Por qué me pone a mi Lux, like, tag, portes radio Al no en hable, en versión LED, dan 081 ¿Lo sabe alguien? No No, pero muy guapa la intro, sí señor ¡Que comience la guerra! Aquí no se te escucha por la radio ¿Cómo la vayas? Ahora sí, Noé, ahora sí Sí, te se escucha alto y claro, Noé ¿Se me oye? Sí Vale, vale User disconnected from your channel ¿Se me oye? Sí, ¿quién se ha ido? Sí Vale, nuestra frecuencia es la 434.4 ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? A 434.4 ¿Y la de lo demás? ¿La de las manos? No, no sé Vale, ¿y cómo editamos lo otro, tío? Eh, ¿me sucede? No, al 1, quédate en el 1 todavía, Noé, quédate en el 1 Noé, tú no tienes que tocar nada, solo el botón de bloqueo de mayúsculas cuando quieras hablar Y tú oímos nosotros, que estamos aquí con los 4 Correcto Solamente quédate en el canal número 1 Vale, yo voy con... ¿Quién sale en esta moto, tío? Pilota, desea Yo no sé conducir motos, eh, así que si... Súbete conmigo, subete Súbete conmigo Pero te estoy cogiendo botiquines, eh La primera visión que es la de recojar las pruebas No... Para nosotros, no sé ¿Cómo se sube uno de paquete a la moto? Eh... Subiéndote Por un lado se pilota y por el otro... O sea, si te sale un símbolo de un volante es que vas de conductor Si te sale un asiento es que vas de copiloto Gracias, hermano, eh Mmm... Dani, nosotros tenemos que ir a la posición en el mapa En las coordenadas 127... 128... 166... Bueno, donde ponen ahí francotiradores Debe de haber unos francotiradores En esa zona nos los tenemos que cargar Vale, vale Oye, ¿se supone que tenemos que estar leyendo los efectos de la radio? Si Porque yo no... Yo no oigo ningún efecto Dale a... A... Al de mayúscula Si, en estas aulas Yo a la vez lo oigo... Bajísimo Igual yo, igual yo Igual yo Pues yo... Lo que no se me ha dicho es el efecto... De la radio Bueno, por así te oigo Eh... Yo es que te... Yo te oigo pero no se escucha los efectos de la radio ¿Tú cuando... Cuando yo dejo de hablar se escucha el sonido... Mítico de... Volgitaki? No No Pues entonces... Pues entonces tienes algo mal puesto ahí en lo de la radio Bueno, pues lo dejamos así para la semana de día, amigo Ok Tengo que te matas Yus, que te matas Yus, que te matas Si ve Voy con el... ...hombro desguazado Ya me he ido a arrastrar por el camino Si, 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 si... Lo vi, lo vi ¿Quién me dijo la piedra del río? El que va de primero allá adelante, pero que DSA, más suave, más suave Faltan dos kilómetros y medio de pañal Vicario, te va a cuidar conmigo, eh Venga, voy a meter el túnelo para alcanzar a DSA Espera, espera, falta un kilómetro para llegar a los francos, eh, nos pueden dar, eh DSA, te cuido con mi moto, que me costó cara Eh, Mike, silencio, please Vale, vale 900 metros, ¿vamos a pata o ya vamos ahí? Eh, igual podemos, si tengo una misión o, según lo que dijo Ringo antes, puede ser que estén vigilando una carretera Yo creo que lo mejor era coger una posición elevada y observar, a ver cómo está la cosa Sí, seguramente también Ok, podemos dejar aquí en las casas o los francos los tenemos aquí en dos metros, eh, ahí arriba en aquella montaña O incluso podemos rodear la montaña por la derecha, porque si no, luego nos tendríamos que mover a pata y los cubans quedarían atrás Correcto No disparan, no disparan No disparan, no disparan No disparan, no disparan, cambio Igual están en la parte de arriba de esa colina, eh, está, está aquí, eh, yo dejo la moto atrás Vale, Dani, sácanos de aquí y vamos a observar desde una posición de cobertura, incluso entre esa vegetación Para, Mike, para Vale, perfecto Desea apagar tu moto, que está prendida Sí, le di apagar, tío, no sé por qué me lo encendió Oye, ¿cómo se arranca la moto que hace esta Nintendo no arrancarla en el móvil? Eh, Manolain, ¿ustedes se quedan por ahí abajo y nosotros por aquí arriba? Lo veo, eh, veo uno Estoy observando con el telemetro pero no veo a nadie, informame de posición enemiga, Dani Cien metros, este Perdón, cien grados, cien más, esto digo yo, cien grados, este Ah, eso lo voy a decir Cómo, cómo, repite, que estaba nos leyendo un comentario Cien grados, este Va ahí Va ahí Dime, dime, dime Dice en mi directo que tenga cuidado contigo con el cual que no eres muy lepia ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Cien grados, este, pero en la parte de arriba, de la colina, arriba de esto Cuidado que estáis cerca, eh, a mostrar el derecho, eh Eh, una pregunta, coordenada de dónde están los enemigos Ojo En la brújula Si pones el mapa lo ves, Mike Eh Vale, me acerco No lo veo, coño ¿Y dónde está? ¿Dónde está más alguien que no lo veo? Está, está ahí abajo, está ahí abajo Eh, desea cuidado que el enemigo está ahí arriba Si, encima, tío Eh Oye, hay alguno de nosotros que tiene un poco de ruido, eh Que no es negro Desde mi posición no veo nada Dani, voy a tu posición porque yo desde aquí no veo nada Vale, vale, aunque yo ahora mismo tampoco lo he perdido de vista, eh Vale, estoy en la base de momento No veo a nadie tampoco Ya, ya, llame contigo Vamos a intentar avanzar por la derecha y subimos por la parte de atrás de la colina, ¿no? Venga, va Vale, desea arriba ya Desea, eh, avisa si está limpio la zona para subir De momento, por aquí libre Voy a meterme en una casa de esta, sí Vale, eh, eh, ¿quién disparó? No, eh, eh, ¿escuchó un francón? Está ahí de una explosión, sí Eh, 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 Manola, ¿disparaste? Está ahí de una explosión por ahí No, nosotros no hemos disparado Ok, se ha escuchado un disparo de un sniper Creo que los snipers pueden estar en... en una plataforma de esas En la parte de arriba Vamos a avanzar Vale, intentaré llegar a donde está Desea A ver si me... me posiciono un poco más harto Disparo, cambio, aquí Desea, aquí Desea, aquí Desea Desea, aquí abajo, aquí abajo Ok, Desea Te diré dónde estáis perfectamente Está abajo... bajando la escalera Acostado ahí Estaba camuflado en un árbol Cuidado, le pase por el lado Abajo de nosotros ¿En un árbol o un arbusto? Vale, manda, manda Eh, cúbrete, intentaré dispararle con el sniper, eh, Manola No, no te acerque mucho que está aquí Vale, claro El rollo es que están en una zona elevada y desde aquí abajo no les vemos Vamos a tener que subir e intentar cargarnoslos Juegan con ventaja ¡Returno a la formación! ¡A tu fuego! He oído disparos de... ¿Puedo estar en tu mic? No, hay un sniper... Eh, los... Eh, a ver... Desea, acuéstate... Desea, acuéstate, que los snipers están en zona elevada Vale, el pomado ya se cargó al franco, ¿sí? No, falta uno, falta uno, falta uno A mí me aparece otro en el mapa Qué miedo que estoy pasando, me cago de asia ¿Qué te pasa? Lo he hecho Sí, lo tiene que hacer el pomado, se lo que mate a todos, ¿sí? Vale, un sniper menos Estoy aquí metido en la pomada, Conducía Vale, voy a avanzar Los snipers están en zona elevada, cuidado Vale, ya está recuperando el aliento Vale, de momento, libre Yo creo que no hay nadie más, eh Yo solo mate a uno Desea, mato a uno, así que no sé si hay más De momento, parece que está limpio 2 De momento ¿Cuántos fusileros hay que lleven fusil de asalto? Creo que son 3 Yo llevo... Yo llevo también Despejar las plataformas Muy bien No, Ed, sube la plataforma que tienes a la derecha a ver si hay alguien Que llevas fusil de asalto Que llevas fusil de asalto Que llevas fusil de asalto Vale, me muevo esa plataforma Está vacía, está vacía Vale, pues continuamos en movimiento Zona despejada ¿No hay que hacer otra cosa por acá? Creo que no Ok, entonces ya podemos ir por los vehículos De hecho, cuando puso la tarea completada nos ponía que nos dirigíamos a la base Al aeropuerto, supongo que será Vale, ok Creo que no hace falta ir en vehículo, llamaríamos mucho la atención Está a medio kilómetro Chicos, tenemos un enemigo aquí abajo Espera, espera que lo mato En 128, 126, 167 Por lo menos me lo marca el mapa Ok, está Está entre unos matorrales, ¿no? Eso no es un enemigo, es una Claymore o algún tipo de explosivo Ah, vale, creo que esto ha sido un mágico no existe Vale, estoy viendo el mapa que aquí pone Eh, no lo encuentro ya Sí, nuevas pruebas, ahí no tenemos que ir, ¿no? ¿Tenemos que recoger la prueba? Sí, hay que buscar las pruebas Así que está un poco lejos Así que a por los vehículos Eh, creo que Esa zona de nuevas pruebas puede ser Un punto de entrada de otra de las patrullas de la... De la misión, ¿eh? Eh, llamamos a preguntar Pues vamos a la base, tío De hecho, en cuanto completamos la misión de despejar la zona esta Salía un cartel a la derecha que ponía Dirígete hacia la base Que entramos por 144 169 Yo diría, desea de buscar un puesto elevado de observación más a la izquierda de nuestra posición Y observar un poco a ver cómo está el tema por ahí de nuestros enemigos Ok Lo he recibido A ver, en nuestra posición estamos a unos 80 y... entre 85 y 90 metros de altitud Pero estamos muy lejos de lo que es la base Desde aquí igual con el telemetro se puede... Mirar a ver si hay algún... enemigo Pero si nos vamos más a la izquierda Supongo que habrá coberturas Por todo ese... por todo ese camino blanco que va hacia Gravia Y observar desde un poco más cerca En el mapa también hay un signo como una bandera de enemigos Debemos ir ahí o no O limpiar esa zona desde esta posición No lo sé, como queráis Si queréis vamos a estar allí O directamente nos dirigimos a la base Para hacer un ataque coordinado Porque igual luego ellos llegan mucho antes que nosotros Y tenemos que patear Bastante Vale, ok Entonces vamos a la base Bajo, bajo, entonces Voy a poner un punto en el... en el mapa Y vamos a... Lo tengo llevado, unos puntos 2 kilómetros Vale, pues vamos a ir en... hacia esta posición Tienes cuidado con las casas de ahí abajo Venga, seguir todos a DSA A separación de 30 o 40 metros de unos a otros Para no llamar mucho la atención DSA es el que va ahí adelante ya Yo digo que DSA vaya un poco más atrás Porque es el médico Y si muere estamos jodidos Efectivamente Ok, espero Tiene que ser uno de... El primero que vaya a Dani El primero que vaya a Dani Que es el que más rango tiene Exacto Oye, al final Los farallegadistas han llegado... Ah, que ristos ¿Vivos los farallegadistas? Pues no tengo ni idea Supongo que sí Venga, no leches, avanza Yo voy al último, tío Bueno, yo voy entre los rangos y vosotros Mike, tú y yo en retaguardia Mike Sí, sí Efectivamente Noe Tienes que ser Tienes que ser Muy cuidadoso Y tienes que proteger a DSA Sobre todas las cosas Mike, tú eres franco Pasa para atrás Confúename A ver, esto está diciendo Que está Viendo a alguien Así Al este Entre 700 y 800 metros Pero yo no veo a nadie ¿Alguien tiene prismático? Yo tengo telémetro Voy a echar una ojeada Me marca que hay vehículos ahí abajo Que hay motos Vale, me marca que son Sotomonte Y Huarcaos Son los compis Avisamos Por si nos ven Y no se asusten Vienen hacia nuestra posición No sé cómo va el tema este de la radio Es que es el inconveniente, tío ¿Cómo hacemos ahora para que nos oigan? A ver, me cambio de radio Y aviso a ver si me escuchan ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos, te escuchamos Ok ¿Te escuchamos nosotros, May? Uno, dos, tres ¿Me escuchan? Porque yo no soy la radio, May Esta no te oye bien Te oye oye solo No pude comunicarme con ellos Eh, Frank me está apuntando Repito Frank me está apuntando En teoría le deben de salir nuestros nombres Eh, están mirando con los primáticos Así que saluden para que sepan que somos nosotros Ok, vienen hacia nosotros, creo Vienen hacia aquí ya Vienen hacia aquí ya Yo he escuchado a todo el mundo de la radio ¿No lo escuchan? Sí, no lo escuchamos porque estoy aquí cerca Ah, vale, vale Con igual que la metrónea, ¿no? Es que no me ha funcionado la radio ¿Qué vamos? ¿Todo para la base o qué? En la base ¿A qué posición se dirigen ustedes? Nosotros íbamos a la señal de nuevas pruebas Eh, ok Necesita ¿En caso? En Aguios y Aniosios Ya nosotros hemos terminado Solamente vamos a darse a la base O si quieren algún tipo de ayuda No, en principio no Vamos a hacer un reconocimiento de la zona Si queréis ir vosotros a la base Y pillar allí igual Nosotros vamos a ir hacia Hacia lo que es el aeropuerto Sí, sí, desde allí Los submarinistas también van para allá Así que a lo mejor os los encontráis Ok, entonces vámonos Ah, por cierto La frecuencia común La tenemos configurada en el canal 4 Es la 485.2, eh Os lo recuerdo ¿Y cómo pones la frecuencia ahora? ¿Pones el 4? No, no, no Espera Primero tienes que darle a Control más P Para abrir la interfaz de la radio ¿Control más P, perdón? Más P P de Pamplona Ok ¿Y entonces veis que se os ha abierto una radio? Sí Con las flechitas de abajo Le dais hasta encontrar el canal 4 Ah, vale, vale Y para quitarla Para quitar la frecuencia que tenéis Le dais al botón CLR Para limpiarla Para limpiarla La de la flipla ya metéis con Con el numérico 485.2 Y cuando lo hayáis metido Al botón End Que es Set Frequency Para que se quede guardada Bueno, vale En teoría me escucharíais ahora, ¿no? 4,8... ¿Sí? Segundo enterado 4,8,5,2 Perfecto Entonces esta es la posición nube La frecuencia es 4,8,5,2 Vale, vale Bueno, la nuestra por sus intereses La 1 es 4,3,4,4 Voy a tomar nota 4,3,4,4 Afirmativo Afirmativo Esto parece un partido Fulva Para la estrategia Vale, que sea ¿Pues nosotros qué hacemos? Nos vamos directamente a la base Que está a 1,7 kilómetros Y nos vemos a ver Si nos encontramos Con los buceadores O qué Vale, afirmativo ¿Y ahora la radio ¿Cómo se quita? Porque le doy al CTRL-P Y no... Con escape Ah, vale, gracias La actividad esa que ponen en mira con la bandera Eso que pasa También hay que cargarse ahí De todo lo que haya Continuamos, chicos Hasta luego Hasta luego Eh... Y subimos Vengamos DSA No vayas al frente DSA No vayas al frente Tratar de buscar siempre piedras y cosas, tío Por si las moscas No vayas al frente 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 Mike, no te me adelantes, Mike Noe, tienes que ir un poco más cerca de S.A. porque tú eres su cuida, su vigilante It is my bodyguard Bueno, yo creo que si han pasado ellos con los quads por el puto medio de esta zona No creo que de nadie Claro, podemos cruzar más o menos directamente rectos hacia el punto Yo no me fiaría, de todas maneras Oye, pues no hay que estar mejor cuidados para el médico Vale, eso es fácil, que dominen hacia la derecha y a la izquierda Sí, porque a lo mejor se pasaron ellos, los escucharon y fueron hacia la carretera Y a lo mejor no los vieron ellos, pero nosotros a lo mejor sé Si te escuchas vos quedas del mundo Porque no funciona la radio Cambiate la frecuencia 1 o 9 Vale, 600 metros para llegar A mí me marca un kilómetro coma dos A mí también Pero no es hacia allí, eh Es hacia la base, ¿no? No, sí, correcto Solo que yo había puesto un punto sobre más o menos a la altura de las pistas Para ver qué se cocinaba por ahí El rincón nos puso silenciador, eso Que os ha puesto silenciador No, no Debería de ponerlos en la pistola por lo menos No hay ningún sitio para munición, nada O en la base habrá cosas Espero que sí Si llegara hasta allí y que no haya nada Aunque bueno, tal y como va la misión A mí no me va a hacer falta amunicionar Porque no he hecho todavía ni un tiro Pues a mí me... Yo tengo que amunicionar las dos balas que gasté Yo gasté una, una bala o un muerto El puto o mala Yo gasté dos balas y era porque No había calibrado el arma ¿No es llevar a la espalda a un titán de esos? Un bazócalo bestial Yo soy el explosivo El de la explosiva Misile era, ¿no? No era puesto misile Sí, antitanque Sí, un titán, un titán